Este 2015 fue un año muy especial para la sociedad religiosa cultural Baile Chino de Iquique porque gracias a fondos del gobierno regional pudieron cumplir su sueño y tener una nueva sede en el pueblo de la Tirana. Más de 150 millones de pesos en una estructura sólida de 197 metros cuadrados, dormitorios, cocina, baños y todo lo adecuado para recibirlos durante los días de fiesta en el poblado. Y todo esto era de madera, de chulguán, de lo que se podía tener. Y ocurrió que hace cuatro años y medio atrás empezamos nosotros a ver cómo podíamos reconstruir esto y nos acercamos al gobierno regional en cual ellos, las autoridades han sido muy empáticas con nosotros, en especial con este baile. Y hicimos los proyectos, nos emprestaron a sus profesionales y empezó el trabajo de construcción. Es un sueño que ojalá que toda la institución en Iquique, tanto religioso como cultural o deportivo, trabajen y presenten proyectos al gobierno para este tipo de proyectos. Años de trabajo y muchos involucrados a quien agradecer. He trabajado bastante en este proyecto, ya, con el apoyo de todos los socios, bailarines, ¿no es cierto? Y trabajar duro, trabajar duro para poder cumplir las cosas. Con mucha ayuda, de mucha gente empezó a ayudarlo. Por ejemplo, yo no puedo dejar de mencionar a la ex intendente Lulis Enverga, que fue para nosotros espectacular, como el CRM de Desarrollo Social en el sector en Serencio Crisoti. Entonces ahí empezamos, y más con el alcalde de Augusto Smith, y empezamos con toda la documentación, todo esto, y fue aprobado en el 2010. Pero el proyecto no se queda ahí y los socios esperan seguir creciendo. Ya nosotros hemos conversado con la CRM de Desarrollo Social, que es la señora Basuartó, conversamos con el señor alcalde de Pozo Almonte y con los miembros del CORE para hacer el segundo piso. Baile religioso que es considerado el número uno, no solo porque es el encargado de sacar la imagen de la Virgen del Santuario, sino también porque ya es una agrupación centenaria. Nosotros tenemos un decreto eclesiástico, ¿ya? Y también el baile número uno porque somos un baile centenario, en la cual el 8 de septiembre cumplimos 107 años. En la actualidad, la sociedad religiosa está compuesta por 70 bailarines y 65 socios colaboradores. La mayoría de ellos heredaron la tradición de padres y abuelos. Producto de ver a mis padres, ¿no es cierto?, bailando, lanzando también a la Virgen, es lo que ha hecho que este amor hacia esta fiesta, a esta tierra, sea grande. Y por eso que siempre lo disfruto al máximo. Pero este integrante ilustre del baile chino tiene otra particularidad. Es el compositor no solo de las canciones de la agrupación, sino también de varios de los más lindos temas en homenaje a la Virgen. Rocío de la Pampa. Rocío de la Pampa es un tema que ya tiene por lo menos como aproximadamente para 15, 16 años por ahí que está compuesta. ¿Por qué usted piensa que esta canción se popularizó tanto? Creo que tiene muchas cosas. Y una de las cosas que tiene más fundamental es que es hecha por una persona de esta tierra. Yo vengo desde que nací, me trajeron a mí acá a Santuario y de ahí que nunca he faltado a la fiesta, siempre bailaba. Y si no reconoce la canción por su nombre, Rocío de la Pampa, seguramente la reconocerá cantada por su propio autor. Mira, la primera parte de la canción dice Gratitudes vengo a darte, madresita, perla preciosa bonita del Carmen, mi chinita. Las gracias te da tu pueblo al encontrar al Salvador de este mundo, rey del amor y de la paz. Hoy yo te vengo a cantar a ti, reina del Tamarugá. Canta y baila conmigo, que detrás del cerro sale el sol, que la multitud está esperando a la madre de los pobres y el amor. Y así es sencillamente. Seguramente cantando y bailando a la Virgen de la Tirana, esta centenaria agrupación continuará otros 100 años. Nueva casa y con reconocimiento de la UNESCO, junto a todos los bailes chinos del país, como Patrimonio Cultural y Material de la Humanidad.